Música 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 ¡Gracias! Bueno muchachos, con este torrencial aguacero arrancamos este video, la verdad que es un ambiente espectacular, vino mucha hincha el de Caramanga a acompañar al equipo, los dos equipos están en su momento, y bueno, vamos a ver qué acontece en ese partido, deportivos podrían solo decirme hoy ganar o ganar, para secular tiempo con nosotros, recordemos que ya en años anteriormente nos hemos planificado ante el de Caramanga, así que bueno, con toda la fe intacta, con toda la moral, vamos a ganar muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tienes para decir? ¡Vamos! 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 ¡No somos, somos Cholo! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos! Sí, sí, sí ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos! Él es el culpable que usted lo vea y lo vea tanta gente. Porque si no lo vea Mateo con Teo Bloch, ¿para qué te trabaja? ¿A quién querés mirar? Al ratón Mickey, a Teo Bloch. ¡Chau, Mateo! ¡Chau! 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 ¡Chau!